Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el dúo dinámico. Hoy nos tocó reaccionar al partido entre el Tottenham y el Real Madrid. Partidazo. Partidazo. Yo espero que el Tottenham gane, pero está difícil. Creo que el Real Madrid va a despertar, pero aquí les dejo las alineaciones del Tottenham. El Real Madrid viene de hacer un papelón en la liga, pero recuerden muchachos, la Champions League es el torneo del Madrid y aquí nos transformamos. A estrenación del Real Madrid. ¿Qué tal? Uh, uh, uh. Mira, Luca, tu exequipo. ¡Uy! 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 ¡Ramos, gracias! Mira, Luca, tu exequipo. Asistencia de Luca casi, casi, ¿eh? Casi, no manches. ¡Sí, vámonos! Otro. ¡Uy! ¡Qué buena barrida, Nacho! ¡Uh! ¡Ramos! ¿Cómo la intentó? ¡Maldito Kane! ¡Qué bien! ¡Qué vivo, eh! ¿Ve? ¿Este trote? Otro centrito. Una tortuga en paz, va más rápido. ¡Ay! ¡No! ¡Qué mal pegó! ¿Qué fue eso? Sí, sí. ¿Qué onda? ¡Qué onda! ¿Por qué? Yo no la pasé, pero... ¿Por qué? ¿Viste cómo se paró Nacho? ¡Nachito! 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 ¿Se paró? Te estoy defendiendo, mi Nacho, y... ¡Se paró muchísimo! ¿Qué onda? ¿Se paró? ¡No manches! ¡Uy! ¡Igual a la otra! ¡Uh! ¡Puta! ¡Increíble! Pero ve, entre tres centrales... Sí, qué true. Entre tres centrales remató Dele Alli. ¡Dale! 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 ¡Remontamos! Primero empatamos, luego remontamos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Cisco! ¡Tú! ¡Tira! ¡La que te gusta la rosca! ¡Cross! ¡Digo! ¡Vas y miro! ¡Nada! Ya, se tardó años. ¡Y! ¡Hugo Lloris! ¡Qué buena, Kase! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, Cris! ¡Ay, Cristiano! ¡Dale, Cris! ¡Ay, mejor no digo nada! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Mejor no digo nada. ¡Sí, Hakimi! ¡Qué buena! ¡Sí, Cristiano! ¡Uy! ¡Al mono! ¡Al mono al mono! Se está acercando mucho el Real Madrid. Se está acercando. Mira, mira. Otra vez. Igual. Nada de igual, nada. De igual. Nada. Igualito. ¡Ay! ¡Alguien que le llegue fuerte! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Amanicando! ¡Qué onda! ¡Amanicando! ¡Era vez! ¡Amanicando! ¡Oh! ¡Una! de tiempo, el Tottenham va ganando 1-0 pero pueden haber metido otro golecito más, la verdad es que en la defensa del Real Madrid estamos sufriendo la actitud, nefasta, la verdad eso sí, cero actitud, entonces si no la cambiamos así como no, vamos a ir jugando como en la liga, perdiendo bueno, llegamos a la triga de medio tiempo ¿cuántos goles metió Lujita Modric cuando estaba en el Tottenham? si ustedes saben la respuesta, escríbanla aquí abajo en los comentarios y al final se las dejamos sí, mira, mira Harry mira Harry King, míralo, míralo Luka Modric gracias por salvarnos hay que tenerle fe a tu equipo, si no, pues para que veamos los partidos, imagínate si no, ya dejaré veloz de Cruz Azul qué buen balón de Isco, qué buena recepción no puede ser, no llega nadie no, hay que ser sí, mira que no tire no puede ser no puede ser, Casemiro se regala en la barrida y en el rebote ahí entra, claro claro, 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 claro está solo solo ve, ve cómo se va a regalar Casemiro en 3, 2, 1 oh, vámonos en Ramos pero Casemiro, qué onda sí, 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 Ramos sí, no me digas que se le... no, sí, Nacho se taparon entre ellos I can't believe it sí, no puede ser Cristiano se la paró Cristiano para portero del año pero mira, Isco se para y recupera y se... claro, es lo que tiene que hacer mira eso, mira Adele Ali contra Ramos uy, no manches, no manches, no manches Perixen, Perixen sí vamos, Perixen no, no puede ser no puede ser otra vez viste a Adele Ali con Ramos como dijiste como quitarle un dulce no puede ser otra vez 3-0 3-0 increíble 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 qué contragolpe qué contragolpe qué buen pase uy, Luquita casi llega no puede ser tú voy a dejar Luka Modric a defender qué contragolpe se viene mi novio Asensio espero espero uy, Don Chito espero que meta gol lo mínimo le cambia la cara un poco al equipo o sea, por Dios se me va a meter gol Cristiano Luka Asensio Zidane Raúl oh, bueno Isco no, sacó a Isco qué, pensé que era broma sacas a Isco el único jugador que mínimo te correteaba todos los balones increíble increíble si ganas no lo entiendo de verdad respeto mucho tus cambios y te respeto a ti pero no entiendo esto Dios mío les hago ese segundo post a Estarixen a segundo Estarixen ay, 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 ay metí un hat no, no, no o sea yo me iba en serio mete del Nelly hat-trick y me voy no, ya a la ch... sí, Marcelo cállame no, no bueno mínimo un gol dale que es ese gol tan horrible horrible es gol horrible bien, Hakimi sí, Casemiro tuya un buen centro no, 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 no un buen centro Kroos Kroos busca a Ramos para rematar no lo encuentra 7 no, hombre Marcelo hoy no mete gol ni aunque Lloris estuviera amarrado en los postes en un poste o sea no mete gol Marcelo ni nada recuerden muchachos la Champions League es el torneo del Madrid y aquí nos transformamos el Real Madrid perdió 3 a 1 el resultado no es lo peor de todo opinó lo mismo la actitud opinó lo mismo la actitud con la que se afrontó el partido desde el minuto 1 antes de que fuéramos perdiendo la actitud increíble horrible eso te da más coraje ¿no? claro todavía dices bueno corrieron intentaron tuvieron llegadas no no, no, no y como cada video Maya creo que necesita descansar necesita despejarse esto se está volviendo costumbre ¿qué está pasando? por favor así que mejor les vamos a dejar la respuesta de la trive de medio tiempo Luquita Noach metió 17 goles con el Tottenham ojalá hoy no marco hoy hubiera metido uno 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 y si les gustó el video denle like suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima adiós ya 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 Gracias.